Otra de las revelaciones de la jornada electoral del domingo fue Miriam Velázquez quien puja por un lugar en la junta departamental y sorprendió contra todo pronóstico siendo la más votada de entre todos los candidatos con un amplio margen de 9.025 votos computados según el TREP. Y para hablar sobre esta hazaña electoral estamos en contacto con ella por videollamada. ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días apreciado Hernán, buenos días a toda tu audiencia también. Muy bien, muy agradecida a todos los ciudadanos itapuenses por el apoyo, por la confianza, por el acompañamiento para la junta departamental. Miriam, contanos un poquito la receta porque muchos estarán preguntándose cómo hizo Miriam para lograr 9.000 votos prácticamente con una campaña silenciosa, casa por casa. ¿Cómo hiciste? Y es lo que habíamos hablado Hernán, de qué importante es hacer bien las cosas, trabajar honestamente y cómo la gente está informada actualmente, constantemente, porque la gente se acordaba de los buenos trabajos que hicimos en San Juan del Paraná, de todo el desarrollo que trajimos al distrito, las gestiones realizadas, el trabajo constante. Además, todo el trabajo que hizo mi padre, don Roberto, doña Leila, en la comunidad, en la Ciudad de Encarnación, las buenas huellas también que dejaron. Y eso queda en la memoria de la gente, Hernán. Es lo que yo percibía y es lo que me decían la gente en cada lugar y a todos los lugares donde iban, a las casas, locales comerciales, circuitos, placitas, en los distritos que pude recorrer, amistades a quienes pude visitar en algunos distritos de Itapúa. Qué bueno, miren, 9.025 votos ya seguido por el candidato Johnny Giles, 6.700 votos, que ya bastante más atrás. Y luego ya Pame González con 2.967 votos, Josías con 2.900 también y piquito de votos. Y luego ya dentro de la lista de Fuerza Republicana, Denis Frollo con 8.856 votos y Silvio Píriz con 5.200 votos. En este momento, vos sos la candidata concejal departamental más votada, no solamente dentro de tu movimiento, sino también dentro de la lista general. Así es, sí. Quedo encabezando como número 1 en la lista 1 con 9.025 votos. Decime, ¿te asusta, te estimula? ¿Cómo te sentís? Porque es una gran responsabilidad a partir de ahora. Una gran responsabilidad, como siempre. Es lo que siempre dio mi compromiso, Bernal, es con la gente. Mi compromiso es de gestionar progreso, desarrollo, oportunidades para la gente. No me gusta candidatarme a algo para llegar nomás o figuretear, como se dice, sino que realmente para responder a la gente de manera comprometida. Porque si han confiado en mi persona, yo no quiero defraudar esa confianza. Te reitero, en casa siempre es lo que nos inculcaron, de que si vamos a tomar un compromiso, lo tomemos en serio. O si no, que no agarremos nomás ese compromiso. Y eso se debe cumplir, entonces, y seguir. Hay que honrar a la familia y siempre trabajar comprometidamente, replicar en los distritos del departamento lo que hicimos en San Juan de Paraná, ¿verdad? Excelente. Bueno, a partir de ahora ya la mirada está puesta en abril próximo. ¿Qué vas a cambiar o vas a mantener la misma forma de trabajo que utilizaste para las internas? ¿O vas a hacer modificaciones? Dijiste, esto dice y no funciona. Voy a seguir recorriendo. Vamos a seguir visitando a la gente, escuchando a la gente también. Y bueno, analizando la situación también en cada distrito, con todo el equipo, con nuestro futuro gobernador, de qué necesidades existen en cada lugar. Las necesidades son diferentes. Las proyecciones que tienen también son diferentes. Entonces, ir registrando, anotando, por así decir, para luego también gestionar con el gobernador para dar respuesta en las ciudades del departamento, distritos del departamento. Entonces, queda seguir recorriendo con un equipo muy comprometido, Hernán. Ya que también encabeza, y estamos muy contentos de que encabeza Santi Peña como futuro presidente de la República. Entonces, también es una gran esperanza para todos los ciudadanos del país y de Itapúa, de que vienen días mejores para nuestro querido departamento. También, también, de que llegó Tito Vergara, el doctor Tito también ya, como candidato a gobernador. Entonces, hemos ganado con todo el equipo de punta a punta, para que en equipo también podamos ir trabajando por todo el departamento y dar respuestas a la gente. Excelente. Mis felicitaciones, Miriam, por este logro alcanzado. No es poca cosa. Marca una diferencia de posición dentro, no solamente dentro del movimiento de colorado, sino a nivel de todo el partido colorado. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos del departamento. Gracias por la confianza. Gracias por acompañarme fuertemente en este nuevo proyecto, que ya es a nivel departamental, y por un gran acompañamiento realmente en estas elecciones. Excelente. Muchísimas gracias, Miriam Velázquez. Esta es la entrevista que logramos con Miriam Velázquez, candidata a concejal departamental por el movimiento Honor Colorado. La gran revelación de estas elecciones, 9.025 votos, con una campaña silenciosa, trabajando casa por casa, con importantes logros. Nos mencionaba Miriam que la trayectoria de servicio de la familia tuvo una influencia muy importante, sobre todo en la ciudad de Encarnación, y agradece a todo el electorado que ha confiado en su figura en estas elecciones pasadas.